Bueno, en primer lugar, buenos días. Lo primero que tenemos que decir es que hace un tiempo estupendo para esta feria, porque aquí no llueve, con lo cual espero que los valdepeñeros se acerquen a esta decimostava edición de lo que damos en llamar Feria del Automóvil. Visto los últimos datos del mercado del automóvil, aunque me acompañan los responsables y trabajadores de la casa y de la causa, y tendrán mejor información que yo, pero entre las cosas que, gracias a Dios, o a la madre naturaleza o a la economía, más a la última, está remontando, según los datos que leí hace poco en la prensa, es el mundo del automóvil. El mundo del automóvil está haciendo un esfuerzo notable porque, más allá de lo que es el vehículo en sí, están aportando nuevas medidas de seguridad, nuevos tipos de neumáticos para que se pueda adherir mejor el vehículo al asfalto, otras medidas de comodidad y de confort dentro del vehículo, y todo eso es lo que vamos a ver a través de los expositores que hoy nos acompañan para ver las últimas novedades en el mundo del automóvil. Yo quiero agradecerle al sector el esfuerzo que hace. Entiendo que esto lo tiene que decir un alcalde o un político cuando esté en un evento de estos, pero es que en el caso que nos ocupa es verdad. Es cierto que ahora mismo nosotros, toda la línea que antes llevábamos de capitalización de este pabellón, hoy hemos renunciado a ella en la medida que lo ponemos a disposición de los sectores, pero no hay que dejar de ponderar porque esto es así, que los concesionarios tienen que devengar un dinero que es el gasto que les ocasione, el transporte del vehículo aquí, los profesionales que van a estar durante el fin de semana atendiendo al público y que, por lo tanto, si ellos no hicieran ese esfuerzo, de nada serviría que la Administración pusiera el pabellón totalmente gratuito a disposición del sector. De todas maneras, yo creo que ahora es tiempo de que nos ayuremos entre todos, de que vayamos todos en la misma dirección y, de alguna manera, esto también de cara a la comarca a nosotros nos viene bien. Por tanto, en cuanto es un reclamo más para visitar Valdepeñas en el fin de semana y, al mismo tiempo, que los campos de Montiel y Calatrava, como consumidores o amigos natos de Valdepeñas, vengan a ver las novedades en el mundo del automovilismo, pues, lógicamente, se incorporan a otra serie de sectores terciarios de Valdepeñas, como puede ser el restaurante, el bar o el comercio. Así es que desearles toda la suerte del mundo, que sé que la vamos a tener, y agradecerles el esfuerzo que hacen. Afortunadamente, pues, otro año más, creo que es el 18º Salón del Automóvil. Afortunadamente, pues, Valdepeñas, creo que somos los en la provincia, fuimos los pioneros en automoción y no debemos de renunciar a ello. Y digo que, afortunadamente, tenemos aquí un salón donde han venido, pues, desde las marcas premium tipo Mercedes hasta marcas generalistas, todas, por no dejarme ninguna. Entonces, creo que es un momento, un fin de semana apetecible para todos nuestros cercanos, todos nuestros, como decía el alcalde, todos los de la zona del Campo de Montiel y zonas alrededores, o, bueno, cualquier visitante lo será bien recibido, para ver las muchas novedades que tenemos en todas las marcas, desde coches eléctricos 100%, novedades de coches de cabrio, de todoterreno, comerciales, industriales, hay una gran gama de automóviles. Y, bueno, pues, nosotros hemos hecho el esfuerzo de venir, que no es un esfuerzo, es parte de nuestro trabajo. Afortunadamente, automoción, como bien comentaba Jesús, en estos momentos no es que estemos para, bueno, pero, afortunadamente, se está viendo un incremento de ventas muy relativo, despacio, pero lo estamos viendo. Nos está ayudando bastante el PIB que tenemos estatal, aunque en estos momentos estamos en su finalidad, pero hay algunas marcas que están aquí expuestas que este fin de semana lo siguen todavía manteniendo, con lo cual creemos que, bueno, estamos en un momento oportuno de ofrecer los mejores productos. Y lo que hace falta es que se aproveche y que se vengan a ver el salón y aquí estamos esperándonos. Llamar a todo el público en general, porque representamos un sector amplio de automoción. Como bien han dicho anteriormente, el PIB ha terminado, aunque ayer, afortunadamente, nos comunicó el ministro Montoro que vamos a tener una ampliación hasta fin de año, que se va a poner en curso esta semana que viene, pues que se aproveche al máximo posible. Los Mercedes bajan, cada vez que llega un camión, bajan los Mercedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Gracias por ver el video. 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 Gracias.